Cuando se robó, papá, mirá. En la actualidad, el estrés de las personas es muy común, y si no es tratada debidamente, puede causar la muerte. ¿Pero qué nos genera estrés? La rutina, el ruido. Muchas preocupaciones, estudio, trabajo, mi hijo. El estrés es una reacción normal de nuestro cuerpo, que nos coloca en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. Hace un momento había una combi de esas chiquititas, que como sea que debía ser, y había público aquí. Eso genera estrés, tensión, preocupación, porque había niños aquí inclusive que podían ser atropiados. El estrés es un mecanismo, digamos, que nos va a ayudar a los seres humanos a sobrevivir. Y de aquí podemos sacar dos cosas. El estrés negativo, que sería el distrés, y el estrés positivo, que sería el eustrés, que nos va a preparar para cosas positivas, en el caso de realizar alguna actividad que tengamos que hacerlo, y en el caso negativo ya es cuando se produce un agotamiento en el sistema de alarma del individuo. Cuando el estrés forma parte de nuestra vida diaria, nos acostumbramos a él. No nos damos cuenta cómo influye en nuestra salud y en nuestra vida en general. Cada quien manifiesta el estrés de distinta manera y con diferente intensidad. El estrés cumple un papel muy importante, básicamente en el desencadenamiento de enfermedades de la piel, como psoriasis, vitíligo, dermatitis seborreica, rosácea, ocasionando un agravamiento de estas enfermedades. Algunas personas pueden tener incluso pérdida de cabello por estrés excesivo, ya sea laboral o familiar. ¿Y cómo se manifiesta en usted el estrés? Dolores de cabeza, cansancio, fatiga muscular, así. Uno se manifiesta con el mal humor, a veces un poco de impaciencia. Dolor de cabeza, no puedo dormir, de mal humor también. De mal humor. ¿Has intentado ir al doctor para que te vea o piensas que no es tan crónico? Sí, lo que pasa es que ya me relajo y me voy a otro sitio, no sé, y ya. No me pasa. Existen dos tipos de estrés. El eustrés, que es la manera de enfrentarnos a la vida diaria, y el distrés, que puede causar distintas enfermedades. Según el doctor Jan Roaguirre, podemos manejar el distrés con distintas actividades. Este distrés se debe manejar con mecanismos que vayan a mejorar el sistema de vida del individuo. Por ejemplo, hábitos de vida saludables, no comer en exceso o productos que nos vayan a generar algún tipo de patología cardiovascular, realizar ejercicios, realizar actividades recreativas, salir de la rutina. Si bien es cierto, dejar de sentir estrés es imposible, debemos aprender a convivir con él de una manera adecuada, que no solo es cuestión de tener un cuerpo sano, sino también una buena salud mental.